que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys y también sobre el chet calvillo así es amigos hace unas horas marquitos toys compartió un video donde estaba haciendo sparring con el mismísimo chet calvillo pues eso no es todo ya que obviamente se mira más rápido marquitos toys que chet calvillo y empezaron a comentarle diciendo que pues obviamente diciendo que él no le daba luz verde a su gente o sea en este caso a chet calvillo para que le pegara duro o sea eso es lo que le comentó el chavalón marquitos toys respondió a eso obviamente pues el chet calvillo se mira más lento porque tiene más peso o sea tiene unos clitos de más y pues por obvia razón marquitos los toys tiene este menos peso y tiene más rapidez al momento de moverse al momento de tirar y cualquier cosa pero obviamente los comentarios se van a ver así porque en el video se puede apreciar de esa manera pero si nos ponemos a pensar ya arriba del ring arriba del de esa de ese con la carátula con los guantes y todo pues es mucho más diferente obviamente entonces por eso yo siento que le estuvieron haciendo ese tipo de comentarios a continuación les voy a mostrar un poquito el sparring que compartió marquito así que aquí les dejo arrancamos de campana campana de skin y skin del chemo de sus masiquitos toys bueno amigos el tipo de comentarios que le estuvieron haciendo a marquitos toys este tipo así de comentarios ángel frías 508 le comentó carnal claro se ve que no te pegan duro por temor pero pues dales luz verde para que todo se valga y verás cómo se ven diferentes cosas tus encuentros con sus amigos con su gente bueno con sus amigos con su clevado como quieran llamarlo pero abajo le respondió marquitos toys se nota que no has practicado bots él tiene luz verde de tirarme con todo y lo hace no está no es tan fácil como se ve carnal súbete al ring haz un sparring y entenderás muchas cosas del boxeo una respuesta bastante sensata recordemos que marquitos toys a veces que le hacen un tipo de comentarios y él se molesta el comparte algo más sin embargo aquí él aquí él le respondió de una manera bastante bastante respetuosa bastante buena de una manera en la que obviamente muchos esperamos esa respuesta que pues obviamente le dice que él se cale que se suba al ring que se ponga los guantes que se ponga a hacer sparring y verá la diferencia ya que obviamente en persona a un vídeo se ve muy diferente y obviamente imagínense en marquitos toys tiene entrenando bastante tiempo sparring botseo y obviamente chet calvillo apenas va entrando aparte pues es más lento que marquitos pero comentanos qué es lo que opinas al respecto también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós y